Para probar los relevadores que no tienen diagrama ni números Vamos a conectar dos caimáncitos Uno al negativo de la batería y otro al positivo Lo vamos a poner visto de frente Vamos a conectar el cable de tierra al pin derecho Y en el pin izquierdo vamos a darle pulsos o sea toquecitos Entonces este es el que está conectado a negativo de batería Si los conectan al revés no pasa nada, nada más no funciona Entonces ahí está el negativo Y con el que está positivo vamos a dar toques nada más, pulsos Y se tiene que escuchar el sonido Tiene que hacer un clic y si no pues no funciona Ahí se está escuchando Si lo dejan pegado puede que se escuchen varios Pero no se asusten Nada más es un Cuando lo dejan pegado se activa varias veces Entonces nada más es un toque Si no se escucha ese clic Nos sirve Y es a cambiarlo Entonces ese sí funcionó Estoy probando Estoy probando Todos los fusibles de la caja de relevadores Y estoy aprovechando para hacer un Un videíto A ver voy a agarrar uno de otro color Ahí está Tierra al derecho Y pulsos de corriente al izquierdo Si hace el clic si funciona Si no pues cámbienlo También si se queda pegado Tienen que cambiarlo O sea si hace clic una vez Y a la segunda no Y a la tercera sí Y ese también se ocupa Se necesita cambiar Si lo dejan así pegado Se escucha así Pero es porque Está activando varias veces Por eso Son pulsos nada más El problema es Cuando no se escucha nada O se queda pegado Que una vez le hace Si se escucha el sonido Y otra vez le hace el pulso Y no se escucha nada Ese también se necesita cambiar A ver vamos a agarrar Uno de otro color Este tampoco tenía diagrama De nada ni números Está muy duro Este tiene cinco pines Pero igual Agarramos de la derecha Y al de la izquierda Digo el de la derecha Va la tierra El de la izquierda Va la corriente Ahí está Ahorita como que se quedó pegado Yo dejé pegado Yo dejé pegado La terminal Pues ese también está bien A los de cinco pines Igual No, creo que así se está quedando pegado A ver Este no sirve Miren Miren Ahí está Ese relevador Ocupo cambiarlo Ya van a ver Es que se queda pegado Tres Ese tipo de relevadores Se necesita cambiar también Ahí está No, eso no sirve Necesito cambiar ese relevador No, eso no sirve